¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a JackToys. Amigos, ¿qué creen? Después de la publicación del día de ayer tenemos nuevas noticias de Wallah Sorpresa. Sí, y es que hace unos minutos Wallah acaba de lanzar este comunicado. Dice, encuéntralo dentro de tus Wallahs. Tenemos la mejor comunidad y ustedes lo pidieron. Prácticamente habla de que puedes encontrar un red dorado dentro de las bolsitas de Wallah y ese red dorado lo puedes canjear por una figura edición especial, amigos. Así como lo oyen, ya no va a ser por sorteo. Y se lo lograron, desbloquearon un nuevo nivel y ahora puedes ser un ganador de una de las figuras edición especial. Encuentra el red dorado dentro de tus Wallahs y serás uno de los ganadores. ¿Cómo la ven, amigos? Pues así como lo ven, amigos, ¿cómo les cayó esta noticia? La verdad a mí se me hace bastante justo que vaya a ser de esta forma porque la vez pasada cuando todos queríamos el Richie Dorado, la verdad se armó un relajo muy feo con unas personas y pues no se me hizo tan justo las dinámicas. Pero en esta ocasión creo que sí es más justo porque ya si te salió, pues ya ganaste, ¿no? Es un red dorado y pues vas a poder canjearlo por una figura especial. Así que eso está muy padre, la verdad. Qué bueno que Wallahs lo va a hacer de esta forma y ahora hay que esperar. Con esto pues prácticamente queda descartado que vaya a salir el Wallah Bolt. La verdad, pues sí, era más padre el Wallah Bolt porque pues eran más seguras para todos. Pero recuerden que el Wallah Bolt luego no llegan a todas las ciudades y eso era lo complicado. Ahora, ¿quién sabe cómo voy a hacer la dinámica? Pues imagino que va a salir en una bolsita normal. Eso quiero esperar. Así que hay que buscar los lotes más recientes, amigos. Y pues he estado viendo también que las figuritas, no sé, tal vez, no sé si sea cosa mía o no sé, pero sí he estado notando que las figuritas salen un poquito diferente, ¿eh? Salen un poco diferente en color porque este me salió apenas en el video anterior y vean la diferencia de color. No sé, aquí casi no se alcanza a distinguir, pero es más azul este. No sé si por qué ha pasado pues el tiempo, las semanas, pero no los tengo expuestos al sol, así que no sé si están saliendo diferentes. Igual con este, vean este, si se va a hacer, va a ser más notorio el color. Igual ya, ya van a salir otro tipo de figuras. No sé, ya ven que al final siempre cambian un poquito los materiales. Pero bueno, amigos, el propósito de este video era para informarles sobre la nueva, este, noticia que sacó Wallah del Richie, del Retorado, perdón, y este, pues enhorabuena. Hay que buscarlos y pues hay que estar al pendiente y si es posible, si a mí me logra salir, yo les voy a compartir a los amigos. Así que, bueno, ahora sí que esto es todo, amigos, y a buscar, a buscar por todos lados los nuevos Wallahs, los nuevos lotes. Pues a ver, yo me compré uno hace un rato. No creo que me vaya a salir, o no sé, la verdad, no sé. Pero bueno, ahora sí que nos vemos hasta la próxima, amigos, y bye.